Bueno, me toca a mí en representación de lo que son las jornadas, poder agradecerle por supuesto habernos recibido en su casa en un lugar tan especial como fue el Banco San José. Y bueno, agradecer y como parte de ese agradecimiento regalarles lo que es el primer libro de las jornadas de Geohistoria que gracias a los fondos concursables logramos publicar 13 de las ponencias que se han hecho en todas las jornadas. Espero que lo disfruten. Bueno, muy bien. Por en serio, disfrútenlo. Déjame recorrer lo que pueda.